¿Cuáles son las propuestas? Porque la hemos estado viendo en esta tribuna criticando, cuestionando, incluso algún compañero columnista también la criticó y la cuestionó como estridente y demás, pero que no tenía usted estas propuestas. ¿Cuáles serían? Amigos, bienvenidos a Vecino Político. Soy su amigo Alex Sabido, transmitiendo el día de hoy, miércoles 14 de junio del 2023. Mis amigos, existió un encontronazo entre dos personajes, dos mujeres, Lili Tellez y Sabina Berman. Lili Tellez no supo con quién se metió, se atrevió a irse o a enfrentarse a una mujer bastante inteligente, una mujer que le proponía a Lili Tellez, pues un espacio, un espacio allá en su programa Largo Aliento, para tratar de entender cuáles son las propuestas de Lila Tellez para su supuesta presidencia en el 2024. Todo comenzó con esta imagen, esta imagen de los candidatos o, bueno, los aspirantes a la candidatura de Morena que vimos el domingo pasado, en donde los seis aspirantes estaban ahí, tenían presencia, desde Marcelo Ebrard hasta Manuel Velasco, Gerardo Fernández Noroña, Adán Augusto, la doctora Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, perdón, ya lo mencioné, y Ricardo Monreal. Todos ellos, todos ellos lo van a intentar, ya se pusieron las reglas del juego. Sin embargo, pues los prianistas no tienen ni siquiera idea de cómo lo van a hacer. Como les carcome la envidia, Lili Tellez como desearía, yo creo, renunciar o meter su licencia allá en el Senado para poder hacer lo mismo que está haciendo ya, por ejemplo, Noroña. Lila Tellez no puede, lo único que le queda es sentir ardor en el fondo de su corazón y escribir, pobres corcholatas, incapaces de responder ante una entrevista real. Ellos solo nivel Lord Molecula. Chéquense nada más cuánta agresión por parte de Lili Tellez en tan pocas palabras. De entrada, el señor Lord Molecula, pues sí trae por ahí terminada una licenciatura. Lili Tellez, pues ni la prepa terminó. Digo, no es por menospreciar. Sin embargo, pues de qué habla la señora Lili Tellez, dicen por ahí las redes sociales. Entonces, ante esta idea de Lili Tellez de decir que las corcholatas no pueden responder a una entrevista real, Sabina Berman, ella pues no se quedó callada y escribió en sus redes sociales, hola Lili Tellez, arrobando a Lili Tellez, o sea mencionándola, por enésima ocasión, te invito a Largo Aliento para una entrevista real, sin insultos, sin locuacidad, sobre tu proyecto. De los 10 presidenciables de Morena, el PRIAN o Movimiento Ciudadano, solo tú no has aceptado una entrevista de ese rango. Desde ahí, Lili Tellez ya estaba acabada. Sin embargo, la señora, como es guerrosa, pues contestó de esta manera. Nunca le dijo a Sabina Berman, mi tiempo vale oro, nada le saca. Y continuó diciendo, yo sí sé quién es usted, Sabina Berman, por desgracia. Invite otra vez a la que le paga y ya supéreme. O sea que Lili Tellez no discrimina a quien ataca a esta señora, le vale chetos, no le interesa a quien esté enfrente de ella, simplemente ataca, muerde, escupe su veneno. Y Sabina Berman, evidentemente, quien la invitó sin hacer ningún, yo siento, no la ofendió en ningún momento, solo le dijo, vamos a dialogar, si tú crees que puedes responder a una entrevista real, o a qué se referirá con eso. Puras entrevistas a modo que le han hecho a Lili Tellez por parte de los chayoteros, y ella habla de entrevistas reales, por eso le saca a acercarse con Sabina Berman. Sabina Berman terminó diciéndole a Lili Tellez, por cierto, senadora Lili Tellez, no le dejo pasar otra de sus histriónicas mentiras difamatorias. Pone Sabina entre comillas, invite otra vez a la que le paga, cierra comillas, y dice, le exijo, muestre evidencia real de que alguien que no sea el Canal 11 me paga. Basta de dejarla envenenar la conversación pública. Así termina el agarrón entre ellas dos. Sin embargo, Sabina Berman estuvo muy atenta, muy pendiente, porque la Lela Tellez sí fue a que la entrevistaran los chayoteros, ahí en Milenio, en esta mesa de Café Milenio, en donde pues en teoría Lela ahí da sus propuestas, a lo que Sabina Berman hace un pequeño resumen. Vamos a escuchar un pequeño pedacito de la entrevista que le hicieron a Lili Tellez en esta mesa los chayoteros, en donde pues le preguntan ellos mismos, bueno, aparte de que pegues de gritos en el Senado, ¿qué más o qué propones? Escuchemos. ¿Cuál sería su propuesta? Porque además sé que quiere ser presidente de la República, ¿no? A diferencia del presidente, ¿qué haría usted si realmente diferente? No es lo mismo criticar como nosotros o hacer preguntas o cuestionar, y ahora que ya está del otro lado, dicen por ahí, no es lo mismo ser borracho que cantinero o que barman, ¿no? Ya está del otro lado, ahora sí como política, ¿cuáles son las propuestas? Porque la hemos estado viendo en esta tribuna criticando, cuestionando, incluso algún compañero columnista también la criticó y la cuestionó como estridente y demás, pero que no tenía usted estas propuestas. ¿Cuáles serían? Porque, insisto, es bueno criticar, pero ¿cuáles serían reales, no? Les traigo mis 21 propuestas, no las he publicado, hoy es la primera vez, quería venir con algo más, vean qué manjares hay aquí. Tengo 21 propuestas, se las puedo dejar por si les interesa verlas, pero para no extenderme mucho, hay una propuesta que en lo particular creo que es muy importante hacer en cuanto, si yo soy presidente, en cuanto llegue al gobierno, que es acotar la hiperpresidencia mexicana, acotarla, hacer un gobierno de coalición que todo el gabinete tenga que pasar por ratificación del Senado para blindar a México de otro populista como López Obrador, para blindar a las instituciones, inmediatamente blindar la autonomía de los órganos que nos dan, que están bajo ataque de morena, que hacen los contrapesos como el INAI, blindar todo eso que le da las patas a la república para que México ya no sea como una monarquía de facto en la que cada seis años llega alguien y literalmente puede hacer prácticamente lo que sea. Entonces, esa acotación de la hiperpresidencia mexicana, para mí, es lo primero. ¿Cómo crees que la gente pueda hacerles caso cuando tú misma reconoces que votan por morena por la corrupción que hubo en el país en los últimos años? Y ahora el PAN es un aliado del PRI, que es a quien señalan como responsable de esa corrupción. ¿Me permites nada más mencionar una más? Y les dejo las 21 propuestas. Creo que debe haber un civil al frente como titular de la Secretaría de la Defensa y que los militares... Sí, se dieron cuenta cómo evadió totalmente esa pregunta. La señora no supo qué decir, no supo cómo defenderse ante esa... Simple pregunta. ¿Cómo vas a convencer a la gente de que voten por ti si vienes arrastrando al PRI junto a ti? Eres panista como Fox y Borolas. Entonces, le pasaría la misma cosa que le pasó a Alejandra del Moral. Es lo mismo. Entonces, pues, de toda esa verborrea que lanzó Lela Tellez, pues, a Vina Berman la termina rematando y escribió, con gran sorpresa, vi en Café Milenio, en el programa que acabamos de ver, a Lili Tellez hacer varias propuestas para su próxima presidencia. Menciono las más sobresalientes. Achicar al Estado, lo que creará riqueza. Es decir, propuso el neoliberalismo 34 años después de haber sido implementado. Bueno, vaya audacia, escribe Sabina Berman, que es algo que estamos buscando erradicar el neoliberalismo y esta señora lo quiere regresar. Dos, proteger a la familia tradicional, ignorando que por ley ya las familias son diversas. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Es parte del movimiento de izquierda. Lili Tellez trae agenda completamente de derecha. Ni sus amigas están de acuerdo con ella. Xochitl Gálvez lo dijo apenas el lunes, perdón, en una entrevista. Yo no comparto la agenda de Lili Tellez. La agenda de Lili Tellez es regresiva. Otro ole, pone Sabina Berman. Número tres, que el gabinete presidencial sea ratificado por el Senado, anulando la división de poderes. Inventar el sistema métrico, que asegura sería muy útil. Cambiar, cinco, cambiar el idioma del país a otro llamado español. O sea, todo esto también viene evidentemente como una burla, por así decirlo, por parte de Sabina Berman. Entonces, Lili Tellez al final del día no propone absolutamente nada. Nada. No tiene ni una sola propuesta. Y eso es esperado. Eso es esperado. Nosotros no hemos tenido en ningún momento, al menos yo en lo particular, no es como decir, no espero nada de ti y aún así, pues logras decepcionarnos a todos. Eso es Lili Tellez, la más estridente en la Cámara de Senadores. Conocida por eso, tanto como podemos conocer a Xochitl Galvez por ponerse un disfraz de dinosaurio. Y de ahí no pasan. Es todo lo que tienen para ofrecer. Pues bueno, vecinos, hasta aquí el video, hasta aquí la información. Espero haya sido de su agrado. Si llegaron al final, les agradezco muchísimo ese poderoso like. Y por supuesto, los invito a suscribirse a nuestro canal Vecino Político. Échenle un vistazo a mi canal alterno, Peroneros 4T Noticias y Vecino Informa. Cuídense mucho. Un gran saludo. Nos vemos. Adiós.